Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te tengo una oración para que tengas algo de dinero en tu vida. Y es la oración de la Santa Muerte de Destrancadera para Tener Dinero. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Señora mía, Santa Muerte de mi corazón, en principio vengo a ti con humildad, pidiendo de tu abrigo y amparo, para que tu protección esté conmigo, de día y de noche. También te pido, amada mía, que me ilumines hacia el camino del éxito, ya que necesito la prosperidad y la fortuna. Así mismo, a través de tu bendición, yo pueda salir adelante y lograr todos mis objetivos. De tal manera, estoy delante de ti, con humildad y respeto, pues reconozco que es muy grande tu poder, ya que ayudas a los que con fe, también sinceridad acuden a ti. Igualmente, eres la patrona de la muerte, y a ti nos rendimos los que creemos en tu fidelidad. De tal forma, sabemos que grandes milagros haces a tus nobles seguidores. Santa Muerte, te pido que intercedas en mis finanzas, para que éstas crezcan igualmente en gran manera. Así mismo, los que me rodean vean que tú eres mi proveedora, aparta, amada señora. Por lo tanto, a todo aquel que quiera venir a mí, a hacerme daño, poniendo contiendas en mi vida. Así mismo, deseando mal con sus envidias y malas vibras, ayúdame a que todo negocio que quiera montar, prospere de tal forma, se vean los frutos, en consecuencia del esfuerzo de mi trabajo, recompensado en dinero. Santísima Muerte, acudo a ti, porque quiero de tu bondad. Te ruego que me facilites el dinero, que tanto necesito, por tu santa piedad. Así mismo, te lo pido para ser merecedora de los privilegios de ser agraciada por mí. Finalmente, gracias mi niña santa, por siempre atender y concederme la dicha de confiar en ti, sabiendo que responderás a todas mis peticiones, ya que para mí es importante confiarte en mi vida y mis finanzas. Bendita Santa Muerte, concédeme el favor de conseguir el dinero de una manera fácil, igualmente, que no sea tan complicada para que yo pueda solventar a mi familia y mi hogar. Gracias Santa Muerte, por responder siempre mis peticiones y acudir en mi ayuda, supliendo mis necesidades y mejorando mi condición económica. Gracias por regalarme protección cada día en mi vida, de tal forma que mi entrada y salida estén bajo tu espalda, apartando todo lo que quiera venir a perjudicarme, además de alterar mi paz interior, esa paz y tranquilidad que sólo puedo lograr estando bajo tu resguardo. Asimismo, prometo entregar ofrendas a ti como muestra de agradecimiento eterno por cumplir sus promesas. Por tanto, en tu altar pondré flores, ofrendas, también incienso agradable, haciendo saber que mi única intención es servirte en todo momento y ser fiel únicamente a ti. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias! ¡Gracias!